¡Oh, qué desparada oreja! Arrimado a la ventana a ver si ronca alguna vieja. Arrimado a la ventana a ver si ronca alguna vieja. Arrimado a la ventana a ver si ronca alguna vieja. Arrimado a la ventana a ver si ronca alguna vieja. Esa es la hermosa De machos en el monte No les dan los razones Se acaba Como chaqueño Como chaqueño La chacarera De donde asimiló Aruarito dice Busco mujer lisiada Para ser feliz en el amor No importa que se acoja Mientras más coja, mejor Mientras más bien Si la cueva ya se escucha el gritar De la besita del campo Que a todos se hace a gritar Con la pampadeo como el canto No importa que se acoja Pero deporte a tan él Que en tu canto se anuncia va a ser Un chaleco blanco y negro Se hizo en su voz marchó Con salidas y la cueva Salgan todos a bailar Tu canto sea grandetero Pero las hijas al no tener miedo En tu lado tú ponés los huevos Sueltas en tu lugar Ay, navagatero, salditero Bien fue bello como yo ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Y las pantas de mi pago Suspiraron, terostero Y en el suspiro decía ¿Qué decía? ¡Qué linda es la vida, el soltero! ¡Vamos! ¡Lora, Sebastián! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Los hijos se anuncia de terotero Los hijos se pasan no bien hernido En un lado tú ponés los huevos Sueltas en tu lugar Pero telos al dinero Bien fue bello como yo ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué bárbaro! ¡Los canarios del Chaco! Me quedé con ganas de un arito más No sé ustedes ¡Ah, no me digas! ¡Por favor! Sí, Julián tiene uno, creo Vétale, si ya estamos Si ya me dijo a mí Que no me morí por eso Ya estamos, ya Ya entramos en confianza No es picoreto Para lo mal pensado Para lo mal pensado Sí La chancha de mi vecina La cola tenía un rulo Yo por tocar el rulo Casi le meto el dedo al... ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Al cuerpo! ¡Ah! ¡Al cuerpo! ¡Mal pinchado todito! ¡Un aplauso, muchachos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es el Chaco! ¡Qué linda que es nuestra música!